Eyo, Pipe Toro Con mi pana enrolándolo, los vecinos escuchándonos De fluir mami tengo el don, ya empecé y voy a ser campeón Me ojo a brochas del cinturón, del estanque el tiburón Saque parte de mis títulos, todas partes disipuló Quieres que le cante fresh, pero no me sale mal Quieres que le de también, porque soy un animal Quieres que le cante fresh, pero no me sale mal Quieres que le de también, porque soy un animal Rompo la liga todos los días, haciendo music con energía Manteniéndome leal y real, barreras pocas son solo mías Y es que hay quien confía en la policía, criminales también que hipocresía De esos que matan a sangre fría, que por unos pesos venen a la cura de autoridad Una marca de calidad, living fucking la sociedad, represento a mi Bogotá No hay figura de autoridad, y una marca de calidad Living fucking la sociedad, represento a mi Bogotá Quieres que le cante fresh, pero no me sale mal Quieres que le de también, porque soy un animal Quieres que le cante fresh, pero no me sale mal Quieres que le de también, porque soy un animal Con su vista rompiendo y no es tecno, me conocen como Mr. Flow Le ganamos y no es chiste bro, y fuimos en trap, no lo viste, no No, no lo vieron, ah, una nueva ola, si, vive toro, si, Mr. Madre, los ves Hey, prenalo Sí